Para captar mayor recaudación e ingreso económico a la Municipalidad de Magdalena de Cao, se necesita asumir una serie de compromisos. Así la tiene clara el burgo maestro del cabero, John Vargas Campos. Muy emocionado agradecer la presencia de las distinguidas autoridades que nos han visitado y hacer conocer al Perú, al mundo, que Magdalena de Cao es una tierra hermosa, que los espera a todo el Perú, a todo el mundo, con los brazos abiertos. Nos dio a conocer que el Gobierno Regional de la Libertad cumpliría con su palabra de apoyo y que la intención es elevar el nivel turístico de la ciudad. Esperamos un compromiso. En próximos días va a estar concretada la obra del multideportivo y hoy me ha preguntado el señor gobernador qué proyecto tengo. Le he hecho saber que tengo para el tema de la playa todo un proyecto habitacional. Entonces vamos a conversar con el Plan Copesco. Me ha dicho que en el tema de los gores hay una mesa de trabajo en el tema turístico y públicamente ha ofrecido su apoyo. Así a la vez invita a que los inversionistas lleguen a la localidad para escuchar propuestas de mejoramiento de sus playas y el trabajo turístico. Invitamos a los inversionistas privados a que nos visiten, inviertan en Magdalena de Cao en los 18.8 kilómetros de playa que tienen este hermoso pueblo acogedor con hoteles, restaurantes de calidad porque lo que tenemos es muy importante. Por su parte el gobernador regional Luis Valdés nos dejó clara la posición de su gestión para con la población de Magdalena de Cao. En principio es reconocer que somos una cultura única, que nos identifica de cualquier otra latitud en el mundo y que eso tiene que llenarnos de orgullo, de entusiasmo, de voluntad para emprender un desarrollo. Y eso importa porque cada uno de los liberteños empecemos a contribuir con un granito de arena a cimentar las bases del desarrollo pensando en las futuras generaciones. Si nosotros somos conscientes de nuestra historia, de nuestra cultura, vamos a querer más a nuestra patria, vamos a identificarnos más con nuestro país, con nuestra región. Y eso es el impulso que se requiere muchas veces para lograr el éxito y sobre todo el bienestar de las familias en este país. Y si hubo alguna conversación sobre algún proyecto, nos manifestó en exclusiva para Cultural Noticias que tiene una propuesta compartida entre autoridades para bien de todos. Hemos estado conversando con el alcalde, justamente él está demandando, requiriendo, pidiendo un presupuesto de dos millones para hacer un complejo turístico. Pero aquí y en verdad que vivo acá y vamos a hacer todo el esfuerzo para poder cumplir con ello. Gracias.